¿Y ahora se escucha? Ah, entiendo. Ay, Dios mío, qué que sabe. No sé hasta dónde se escuchó, ni qué él dije, ni qué no dije. Pero quiero que ustedes me digan si se escucha, porque no quiero hacer un video, hablar todo lo que hablo, para que no se escuche. A ver. Sí se escucha. Sí se escucha. Bueno, les estaba comentando, les estaba contando que yo me siento muy, como muy conectada con Shivan, pero muy como si quiero estar con él, o sea, sí, como quiero estar contigo. Eso. Cosa que yo jamás, y ustedes me conocen hace ocho años, yo estoy todo el tiempo analizando todo, analizando, analizando, y algo no me hace moverme. ¿Se acuerdan que yo siempre les dije, a ver cuándo me va a hacer algo que yo sí quiera hacerlo, que yo me sienta que sí, que de ahí soy, que ahí quiero estar? Bueno, con él quiero estar. Con él quiero estar. Y entonces vienen varias cosas que les estaba contando. Lo bueno de esta relación es que yo puedo ser quien soy y él también. Él, por supuesto, no está acostumbrado a ser quien es, pero tiene que serlo. Entonces les explicaba que ayer tuvimos una discusión, porque él me vino a ver a mí, pero ayer llegó tarde, y eso lo hace a propósito, bueno, lo hace pasivo-agresivo, porque estaba enojado, pero él no se daba cuenta ni que estaba enojado, y yo no entendía qué le estaba pasando, y lo que le estaba pasando es que yo no quise dormir con él. Pero no para tener sexo, sino para dormir con él. Pero como yo tengo todas estas cosas de que hace ocho años que no estoy vivo con nadie, entonces estoy así, que quiero mi espacio, que quiero esto, que quiero lo otro, que la maré en un coche, entonces es como que me quedé, como que no me quería quedar a dormir con él. Entonces no me quedé. Entonces él dice que él se siente mal cada vez que yo me voy. O sea que para él, cuando él va y me deja que yo me voy, él se siente mal. Y yo me lo dice él a mí, pero yo tampoco lo estoy captando. Miren, uno en la vida, en los vínculos de verdad, que es tan difícil comprender, porque uno no entiende lo que le está pasando al otro, ¿entendés?, completamente. O sea, por ejemplo, si a mí me dice, a mí me duele cuando te vas, o sea, no me gusta verte irte, entonces yo no lo tomo en serio, ese es el problema. Y ustedes pueden hacer las mismas cosas, o sea, no lo tomo totalmente en serio, es como, ok, whatever. O yo le digo a mí, a mí no me gusta cuando vos me decís que vas a venir a tal hora y venís a tal otra. No me gusta eso, me pone mal. Y él quizá no lo toma en serio tampoco. O sea, no lo toma en serio, no se da cuenta que eso me duele mucho profundamente. Entonces ayer tuvimos una extra discusión y me puse media loca porque él, después de lo del Kundalini, quedó rarísimo. Porque es un despertar espiritual. Y sé que se sentía disociado completo, como que estaba en otro planeta Tierra, no sé que no quería hacer nada y que estaba ahí como así mirando al techo. Durmió 12 horas, que él nunca duerme, tiene un sueño pésimo. Y entonces estaba como en shock. Y me dice, ¿pero qué me pasó? Me pregunta a mí. Y yo la verdad, sinceramente, le digo sinceramente, o sea, alguien que haya estado conmigo viviendo el Kundalini, yo solamente lo vi a Pravish, pero a distancia, o sea, en cámara, no personalmente. Esto yo lo vi al lado mío, o sea, él estaba a las tembladeras. Entonces dice que eso lo cambió mucho, que él se siente otra persona. Entonces, que no podía pensar en nada, que estaba como en un shock y no podía pensar. Y yo no sé. Y es como que empecé a estar reactiva. Y bueno, el punto es que pudimos hablar de todo. Pudimos hablar de absolutamente todo. Y entonces yo me di cuenta que es como si tuviéramos que estar juntos para estar bien. Que cuando estamos separados es como que no estamos bien. Y eso es algo que me llama mucho la atención, porque yo sé, cuando estudié lo de las llamas gemelas y lo de la alma hermana, es uno de los síntomas, ese. El de tu alma hermana es que no puedes estar separado. Y eso es lo que a mí me pasa. Es como si no puedo estar separada. Como si él fuera parte mía y yo quiero estar con él. Quiero estar con esa parte mía. No quiero estar sin esa parte. Y a él le pasa lo mismo. Y es una sensación de eso. Y como yo no me quiero casar. Y él tampoco. Y no me quiero casar porque, les voy a decir algo. A mí no me importan las leyes de este mundo 3D de porquería inmundo. A mí me importa un pepino todo el tiempo con divorcios. Ya me cansé de casarme y divorciarme. Me cansé de papeles y esto. Y él también, porque él también se casó. Entonces, realmente es como que no me interesa eso. No me interesa y tiene que ser a nivel espiritual. Pero el día que vos tenés sexo con una persona, es como si estuvieras casada con esa persona. Y entonces, estaba estudiando un poco sobre sexualidad del tantra. Porque, obviamente, en el momento que yo tomé la decisión de empezar a tener sexualidad con él, yo le dije, es el momento en el cual nosotros estamos seguros que vamos a querer estar juntos para siempre. Porque vos vas a ser la última persona con la que yo voy a estar sexualmente y quiero vivir todo lo que... Quiero vivir una sexualidad santificada. Quiero traer luz al mundo y quiero hacer esto. Entonces, él me dijo que sí que no entiende y que me vaya a vivir con él. Venite a vivir conmigo a mi casa, a mi apartamento. Y la verdad, sinceramente, creo que me voy a ir a vivir con él. Sinceramente, creo que lo voy a hacer. Pero ahora estoy en este retiro. Y tú también dices, ¿por qué no te vas de este retiro? Y venís directamente a vivir conmigo. Entonces, ahí viene el tema otra vez. Ahí viene donde yo empiezo a estar como, no, pero es que yo quiero hacer este retiro. Y ahí es donde entran mis problemas con todo el mundo desde hace ocho años. O sea, es como hay algo mío que no quiere, que quiere hacer lo que se le da la gana. Eso es. Eso es. Y que quiero hacer esto. Esto. Y también quiero estar con él. Entonces, voy a ver si voy a hacerlo un poco más corto y me voy a ir a vivir con él. O nos vamos a ir de viaje, pero vamos a estar juntos. Y la verdad es que no quiero ni irme de la India ni nada. Me quiero quedar con él. Pero como no me quiero casar, entonces yo no voy a poder quedarme en la India todo el tiempo. Me voy a quedar seis meses y me voy a tener que ir. Y bueno, y así vamos a tener que estar estructurando nuestra existencia. Hoy vamos a hablar sobre eso. Pero de los síntomas, de las cosas que yo siento con él, diferente a todos durante estos ocho años, es que quiero estar con él. Que sí quiero. Que quiero estar cerca de él. Estar al lado de él. Porque cuando nosotros estamos juntos, estamos felices. Y súper bien. Y es una paz total, es una alegría, una completud. Y ustedes me dirán, ¿de qué hablan? Como me dice el grupo. ¿Y de qué hablan? De una cosa. No es tanto lo que hablamos, la verdad. Porque él no escucha mucho y yo tampoco lo escucho. O sea, es como si no nos escucháramos mucho. Porque él me habla de otras cosas que yo ni entiendo. Viste, él es un computer guy. O sea, él es ingeniero de computación. O sea, yo no entiendo nada de computación. No entiendo nada de su negocio. No lo entiendo nada. No entiendo nada de lo que hace. No entiendo nada. O sea, no entiendo. Y él no entiende nada de lo que hago yo. No entiende. Ni le importa. Le da lo mismo. O sea, a mí también me da igual. O sea, es como que todo lo de la 3D no me importa. O sea, no me importa y a él no le importa. Entonces, yo ya entiendo que a mí no me importa. No le importa. Pero cómo vamos a hacer algo juntos y no nos importa. Pero es que no nos importa. Es como si quisieramos estar juntos. Ya está. Estar tranquilos, juntos, en paz. Paz. Y es todo lo que hay. Cuando estamos juntos, estamos en paz. Porque nos balanceamos. Porque nos balanceamos. Y me dicen, no, hay un eclipse. Ahora sí le va ahí. O sea, por ejemplo. Le voy a explicar lo que... Por ejemplo. Él se fue al gangues. A bañarse en el gangues porque era una fiesta hindú. Y yo le digo, ¿por qué no me dijiste que vaya contigo? Porque vos me dijiste que vos no te vas a meter en el gangues porque te da asco el gangues. Me dijiste. Y es verdad. Le dije. Digo, ¿y qué importa? Digo, yo podría estar mirándote. O quizá me metiera, no sé. O qué sé yo. ¿Por qué no me lo preguntaste? Porque me dijiste que no y pensé que era no. Y yo estaba raro y tenía que hacer algo. Eso me empezó a molestar, pero después entendí. Es lo mismo que hago yo con el tema del que no me quise quedar a dormir. Es lo mismo. Es que los dos estamos muy acostumbrados. Y cada uno... A él le gusta estar solo y a mí también. Nos gusta. ¿Entiendan? Hay gente que no le gusta. Pero a mí me encanta. Y a él también. A mí me encanta. Pero con él es como estar sola. Es lo mismo. Estar con él es igual que si yo estuviera sola o es lo mismo. Es que estamos perfectos. O sea, no hay nada. Nada de molestia. O sea, es cuando nos separamos que empieza la molestia. O sea, no... Es como que él no me molesta y yo no le molesto a él. O sea, como que nos gusta estar coexistiendo juntos. Porque se siente unidad. Se siente que es como si fuéramos una sola persona. O sea, se siente como que él es mi complemento y yo el complemento de él. Tenemos todos, 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 todos los contrarias virtudes completas. O sea, él es un súper desvolado, desestructurado. O sea, con el tiempo, con esto, duerme a cualquier hora, come a cualquier hora, trabaja a cualquier hora. Un desastre. Yo soy un esquema que camina a esta hora, a esta hora, a esta hora, a esta hora. Pero todo lo demás, él es todo de detalles y le gusta todo ordenado. Yo no ordeno nada. Yo le digo, yo no voy a ordenar nunca nada, no ordeno nada. O no cuelgo ropa, no hago nada. O sea, todos tenemos un desorden en distintas áreas. Pero es como si no le molestara a él. Y a mí me molesta. Pero yo sé que si yo estoy al lado, eso se le acaba. Porque él quiere eso, quiere estructurarse. Aparte vino a estructurarse. Pero es como si fuera que... Yo pienso que está muy sobrecargado. Le encajaron demasiado responsabilidades toda su vida a él. Le hicieron sentirse culpable de lo que él tuvo. Que su familia vendió todas sus cosas para curarlo a él. Que estaba con epilepsia. Y se le curó la epilepsia. Pero él... Y me estaba poniendo a pensar... No sé si se los comenté, pero que yo tuve vértigo. En la misma época que él tenía epilepsia, yo tenía vértigo. A mí me había agarrado vértigo. Y yo no tengo nada. Lo curaron. Entonces él le tuvo que comprar una casa a los padres. Auto a los padres. Le dio plata. Le daba plata a los padres. Y digo, flaco, basta ya. Terminala con esto. O sea, no vamos a andar manteniendo a tu familia. O sea, ¿qué es esto? O sea, no. Bueno, así que hoy vamos a hablar de ese tema. Pero yo con él no siento nada de desconfianza. Que me quiera usar. Miren, él sabe que soy americana. Nunca le digo a nadie que soy americana. Porque todo el mundo quiere el pasaporte americano. Entonces yo me zafo de esa. ¿Entienden? Yo no le digo a nadie que soy americana. Porque todo el mundo quiere el pasaporte americano. Tampoco se lo había dicho a él. Pero se lo dije el otro día porque él me puso en su habitación, en el hotel, como para que yo esté con él. Y tenía que poner mi pasaporte. Entonces vio que yo soy americana. Pero él le chupó un huevo. O sea, y me encanta que no se quiera casar conmigo. Porque todo el mundo se quisiera casar conmigo para que yo lo haga americano. Y yo no voy a ser americano a nadie. O sea, a mí me interesa eso. Entonces, es como que somos lo opuesto. Les juro por mi vida, lo opuesto y lo mismo. Y él es complicado y yo también soy complicado. Entonces somos los dos medios complejos. Pero su complejidad a mí realmente, si estoy al lado de él, no me preocupa. O sea, es como que no me preocupa. Porque es como si la entendiera su complejidad. Ya está, le agarro a esto. Ya está, le agarro a lo otro. Porque yo también soy así. ¿Entienden? O sea, yo también soy así. Me agarra como que, ay. Así como que me quisiera salir corriendo. Como que esto es sofocante. Pero con él no. Con él me siento en paz. Bueno, esto es lo que estoy viviendo. Si es esto mi llama gemela, lo vamos a ver en la unión armoniosa. Yo se los dije hasta que yo no esté en la unión armoniosa. Y pasen meses y meses y meses. Y le diga así, de acá soy. Esto es, esto es. Estoy segura, segura, segura. Yo no voy a decir nada. Porque a mí no me gusta y me da depresión escuchar a la gente decir que está con su llama gemela porque le agarró como una especie de ataque crónico. Y en ese momento yo se los voy a presentar a ustedes. Y ustedes van a ver eso. Que yo estoy segura que es. Y voy a estar primero segura. Él es más joven que yo. Así que tengo que lidiar con eso. La edad no la sentimos. O sea, no sentimos la edad. No, yo conozco gente de la edad de él que yo siento que son mis hijos. ¿Ok? Pero con él no lo siento. Él tampoco. Él tampoco. Es como si no hubiera eso. No hubiera eso. Es todo lo contrario a mí físicamente. O sea, él este pelo marrón, pelo negro así, largo, como a mí me gusta, con ese rodete que a mí me encanta. Tipo, me encanta eso, a mí me encanta. O sea, es lo que más me fascina. No sé si lo habría comentado, pero me fascina a los hombres con pelo largo y con un rodete atrás. Me encanta. Y él es así. Y es altísimo, bastante alto. Mire, un metro ochenta y pico. Y es normal físicamente. Y con unos ojos marrones así. Un tipo parece... Me parece que son así grandes como los míos, pero marrón. Y es como de piel morena así. Me encanta. Me encanta. Somos todo lo opuesto. Y me encanta. Me encanta. O sea, me encanta. Yo lo miro y digo, qué hermoso. Lo veo como un bombón. No sé si es hermoso. O sea, lo veo como divino. Pero lo más importante es que me siento tan tranquila con esto. O sea, es como que estamos... Porque tuve que cambiar el wifi. Bueno, eso les quiero contar. Vamos a ir analizándolo juntos. Los vamos a ir viendo. Pero en realidad no hay ningún análisis ni nada. O sea, es que es lo que siento. Y él siente lo mismo. Estamos igual. Es algo muy raro. Nunca sentí esto, la verdad, en mi vida. O sea, es una paz total. Sí lo sentí con el iraní. Que estaba como re tranquila con él. Entonces también quiero ver si eso no se me va. Porque tengo que analizarme, ¿entienden? O sea, no quiero mentirles, decirles algo a ustedes. Después no. Porque si yo estoy con mis llamas gemelas. Si él es mi llamas gemelas, les aseguro que esto va a ser genial. Para todos ustedes también. Porque todos los que ustedes me ven, yo voy a estar mandándoles esta vibración. Que es lo que quiero. O sea, él me dice, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Yo pensaba, el mismo que el mío. Vibrar. Vibrar alto para poder poner luz en el mundo. Bueno, les quería contar un poco de lo que hablamos, de lo que, de Kabbalah. Le explicaba que la meditación es entrar en la no pluralidad. Es cuando no hay duda, cuando no hay dos cosas. Dios no es duda. Dios no es plural. Dios es solamente una cosa. Una. Una dirección. Es amor. Y dice que Dios, cuando vos empezás a estudiar Kabbalah, muchas veces tenés muchos sufrimientos, muchas cosas fuertísimas. La verdad que sí, yo viví de todo. Pero yo me doy cuenta que no tengo el sufrimiento que hubiese tenido si no hubiese estudiado Kabbalah. Porque todo lo que viví estaría tirado en el subsuelo. Porque lo puedo permutar y me doy cuenta que yo puedo cambiar mi realidad. Vamos a probar esto. ¿Qué tal es? Es riquísimo. Es un arroz. Esto es... Le voy a mostrar. Esto es como un arroz muy suave. Se llama poa. Y esto es coco. Es como una... Como coco. Que lo rayan. Y lo ponen así. Todas esas situaciones de dolor que te pasan son para que vos cures, te saques tus clipots. Que serían todas las cosas karmáticas, todos los cortocircuitos que has creado en el mundo de arriba. Nosotros, con nuestras acciones negativas, vamos creando cortocircuitos arriba. Y somos accountable. O sea, somos responsables de eso. O sea, nosotros somos todos unos. Vivimos como unidad. Somos una unidad, todos los seres humanos. Somos almas gemelas todos. Solo que cada uno con su ego. Y con el ego no hay forma de tener un vínculo de alma. Para el vínculo de alma tienes que tirar el ego. Lo tienes que tirar. Entonces, este... Esos cortocircuitos que la gente va creando porque, por ejemplo, siempre quiere recibir. No quiere dar nada. No quiere aportar nada. Están siempre robando al otro. Están... No aman. No quieren a nadie. Esto, lo otro. Hacen todo eso. Juzgan. Pero feo. Pero por nada. Por ninguna razón. O sea, vos podés... Para mí sí podés juzgar. Es decir, este hombre es un abusador sexual. En su ego es un abusador sexual. O sea, siempre están... Todo el mundo juzga. De mentira que no juzgas. Pero... Pero juzgan cosas horribles. Como, por ejemplo, lo de Nighty Day Fiancé. Es horrible. O sea, es horrible. Horrible. Cómo juzgan a la gente. Qué horrible. Les juro que me... La gente que gana plata juzgando a otros es impresionante. Y siendo pavada ni le cuento. Quiero que sepan que yo soy una doctora en psicología de la quinta dimensión. Ustedes se van a acordar de mí dentro de 10 años cuando todos suban a la quinta y los médicos y los abogados y todos sean de la quinta dimensión. Por ejemplo, mi abogada, cuando fue, tuvo que entregar un papel de la corte, en un juicio que estoy haciendo, le dije, por favor, es una meditación cabalística. Le mandé la meditación para que la haga. La hizo Mari Carmen, la hizo ella. Y yo la hago todos los días, que es de la suerte. O sea, empezás a subir y ascender todo. Ascendés todo. Ascendés todo. La comida, la vida, todo lo ascendes. Es que te manda esas situaciones para quitarte clip-ups. Vos cuando estás haciendo una meditación no hay ego. No hay ego. Y cuando la estás comunicando, la estás creando. Yo, por ejemplo, ahora en mis meditaciones me pasan cosas muy diferentes. Yo veo, les cuento lo que veo. Vamos a poner que yo hago una meditación. Yo aprovecho la meditación de este hombre que me hace meditaciones acá. El hindú que me habla, me habla, me habla de cosas. Y yo no lo escucho. Y yo hago las meditaciones cabalísticas. En las letras hebreas, de la suerte, de los milagros, etc. Hago eso. Y ahora veo cosas diferentes. Por ejemplo, yo ya veo las estrellas de David, las veo en el cielo. Están cada vez más para arriba. Cuando viene Metatron, Sandalfón y el Mesías, vienen los tres en un caballo blanco cada uno. Ahora resulta que yo me salgo de la estrella de David en otra estrella y me subo al caballo y me van subiendo para arriba, me van subiendo para arriba. Y ya veo a la divinidad como una luz así súper alta, súper grande. Y ya está. Me habló. Esa luz. Yo nunca había sentido eso ni nunca lo había escuchado. Y me habló. Y me dijo que me quiere mucho y que voy bien. Me dijo que Shivan es para mí. Que él me lo mandó para mí. Y que siga haciendo lo que estoy haciendo y que siga explicando sus secretos y que siga explicándole a la gente. Yo eso jamás me pasó en mi vida. Así de ver eso no. Entonces, y veo unas nubes así con colores y colores y veo de color violeta y color verde y color violeta y color verde y así súper, así súper, así como un montón de colores. Y después, a veces hasta me salgo de mi cuerpo un rato, es como que no sé ni dónde estoy porque no estoy ni durmiendo ni despierta y después me vuelvo a meter. O sea, mis meditaciones ahora ya son diferentes. Después yo agarro y empiezan a aparecerme muchas estrellas de David. En cada estrella de David estoy con, por ejemplo, mis socios, con mis nietos, estoy con mis seguidores, con ustedes, estoy con mi grupo mesiánico, estoy con él, estoy con él. Y todo separado, todo cada una de las estrellas, todo separado aparece y como si fuera con luz en cada uno, como si se iluminara todo y todo se calmara y todo se pusiera bien. Y eso, cuando yo se los estoy contando, lo estoy creando, así que yo les voy a empezar a contar mis meditaciones. El mundo de las causas es Keter y los efectos están en Malhut. O sea, cuando a vos te pasa algo acá en Malhut, en la tierra, es porque pasó en primero arriba. Así que donde hay que arreglarlo es arriba, no acá abajo. Y es lo que yo estoy haciendo ahora. O sea, yo el otro día tenía un drama con una persona y digo, Dios mío, Om, 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 Shanti, 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 Pase en mi alma, Pase en mi alma. Y entonces empecé a hacer meditaciones y empecé a permutar mi emoción y a cambiar lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo y se arregló solo el problema. Dice que cuando nosotros tenemos nostalgia es porque nosotros extrañamos el mundo de la perfección, de donde nosotros veníamos. Ese mundo en donde no había ni dolor ni sufrimiento. Dice que nosotros tenemos dos oídos y dos fosas nasales y siempre están recibiendo vibraciones. Y dice que tanto los oídos como la nariz, es como si fuera que son, empiezan a ser como instrumentos musicales. Y saben que ayer sentí una cosa muy rara en los oídos también. Sentí así como si me había quedado como aturdida. Eso. Bueno, con esto me despido. Besos.